Hola, ¿cómo están todos? Un saludo, mi nombre es Daniel Castellanos. Soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Aportes de la Universidad Minuto de Dios. Actualmente curso la asignatura de Práctica Profesional 2 y hoy vamos a hablarles sobre algunas teorías, algunos conceptos y algunas ideologías de los principales exponentes de la pedagogía en el ámbito de la educación física como lo son Pierre Parlevas, Jean LeVolge y Bourdieu. Además de esto, hacer un análisis, una comparación de cómo podemos aplicar este tipo de conceptos y teorías en nuestra práctica docente. Para comenzar vamos a hablar un poco de la teoría de la praxeología de Pierre Parlevas. El desafío de esta ideología es incluir y resignificar los estudios praxeológicos en una educación física crítica, tomando de ellos lo más valioso e interesante para nosotros y para nuestra realidad. Reivindicar la motricidad desde su valor social, poner la comunicación como centro y eje del análisis y señalar la cooperación motriz como una forma de interacción clave a ser tenida en cuenta. En este camino, las investigaciones de Parlevas nos llevan a destacar el valor de la cooperación motriz sobre otras formas de comunicación corporal. En esos tiempos de individualismo creciente y feroz, donde se privilegia el competir y a ganar a cualquier precio, donde para todo hay que formar equipos, que se opongan otros equipos y donde siempre tiene que haber un puntaje para comparar y determinar quién perdió. En general, una sociedad excluyente en la que prima una lógica ultracompetitiva. Parlevas nos habla de que hay otras formas de comunicación corporal. Válidas y valiosas. Sin duda alguna, un camino a seguir en pro de una educación física menos excluyente y más crítica de los modelos que ella misma suele reproducir. Con esto quiero decir que, como docentes de nuestra práctica de educación física, siempre vamos a poder aplicarlo en diferentes casos porque hablamos de que cada niño maneja, digamos que su propia destreza en el ámbito motriz. Cada uno tiene sus dificultades y sus pros, pero lo más importante es no dejar a ninguno por fuera, no excluir, sino como lo dice Parlevas, incluir y lograr que en toda la práctica de lo que es la educación corporal podamos realizar trabajos donde participen unos con otros sin interferir con las habilidades de los mismos. El aporte que hace Bordeaux fue importante porque él realiza un análisis sobre el sistema educativo desde su propuesta sobre el estructuralismo genético, donde identifica al individuo desde un contexto, el contexto al que él llama campo social. Para Bordeaux este sistema educativo tiene una estructura muy similar al sistema político o al sistema artístico. En el campo educativo se analiza la problemática educativa, así como aquello de lo que se va a considerar como educativo y existe una estructura de jerarquización de quienes participan en dicho campo. Entre otros conceptos también podemos incluir el hábitus de Bordeaux, que nos habla como un conjunto de disposiciones socialmente adquiridas que mueve a los individuos a vivir de manera similar a la de otros miembros de su grupo social. Digamos que en este caso, en la práctica docente, podríamos compararlo con niños de un origen regional diferente a donde están estudiando actualmente. Por ejemplo, que estemos con un grupo de niños de 10 años de la ciudad de Bogotá y lleguen dos niños, uno de la ciudad de Barranquilla y otro del Amazonas y que cada uno traiga costumbres y actividades diferentes, juegos y demás. La idea de Bordeaux es ser un poco más incluyente con respecto al trabajo de estas actividades y así potencializar el desarrollo corporal. En un trabajo que leí de la sociología de Le Voulge sobre una tesis de doctorado de ciencias sociales en la Universidad de La Plata de Argentina, se plantea problematizar el pasaje de la concepción de la disciplina como una educación física a una educación corporal, aparte de definir qué se entiende por física y qué por cuerpo, comprendiendo que este es el primer paso metodológico y epistemológico para la tarea que se pretende. De esta manera se denotan los sentidos y significaciones que se correlacionan con verdaderas cosmovisiones que repercuten directamente en modos en los que se hacen las prácticas de esta disciplina. Esta tarea de definición conceptual en definitiva va a dar pie para definir las prácticas corporales, pretendiendo que nuestro rol docente, ya sea como profesores o investigadores de la educación física, no trabajamos con cuerpos, sino que trabajamos con prácticas corporales significadas socialmente, como lo decía anteriormente, en un caso especial donde en nuestra población existan niños de otros orígenes o de otras culturas, que sea posible poder incluirlos dentro de la sociedad donde están actualmente y asimismo compartir sus hábitos y digamos que sus tradiciones. Por otro lado, LeVolge nos habla de la psicomotricidad, digamos que habla como del paso de la psicomotricidad a psicoquinética, que es su concepto principal, pues es como el conseguir a través de la educación psicomotriz un medio práctico ayudar al niño a disponer de una imagen de cuerpo operativo, a partir de la cual se ejercita su disponibilidad. Desde la aproximación psicopedagógica surge el método de la psicoquinética, que habla LeVolge, donde los métodos tradicionales de la educación física, que pretende utilizarlo como herramienta metodológica y utiliza el movimiento humano como un medio de educación para el desarrollo de la persona. La psicomotricidad en nuestra práctica docente es una forma de abordar la educación o la terapia y pretende ante todo desarrollar las capacidades de la persona, como la inteligencia, la comunicación, la afectividad, sociabilidad, aprendizaje y demás. A partir del movimiento realizado en las diferentes actividades en clase. LeVolge en el trabajo de su vida propone hablar de la educación física funcional, donde analiza las diferentes funciones sobre las cuales debería basarse realmente la acción educativa y considerar la adaptación en función a la edad de los alumnos. Con esto el autor elabora una ruta para pensar una educación física científica que toma el nombre de educación física funcional. Esto va a aplicarse también en nuestra práctica docente con respecto a las diferentes edades y procesos psicomotrices que maneja cada niño con respecto a su edad, cada habilidad, cada juego, cada actividad propuesta. Podemos adaptarla en base a lo que realmente va a ser funcional y necesario. Desde la práctica profesional yo considero que pueda realizar en cierta manera todas las teorías de los autores mencionados anteriormente. Podemos aplicarlas teniendo en cuenta la edad de los alumnos, teniendo en cuenta sus orígenes y sus tradiciones, teniendo en cuenta sus limitaciones y sus virtudes para poder así aprovechar el máximo rendimiento y aprovechamiento de la clase de educación física. Tanto Leuch como Parlevas tienen como propósitos el analizar diferentes funciones sobre las cuales debería basarse realmente en la acción educativa y considerar la adaptación en función a la edad de los alumnos. Con esto, pues como docentes podemos elaborar tanto planes de clase o actividades propuestas en el currículo donde podamos sacar así el mayor desempeño y gozar como de la mejor actitud de cada uno de los niños en nuestras clases de educación física. Espero que este trabajo les haya gustado. agradezco haberlo escuchado y llegado hasta acá y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.